¡Cámate, cámate! ¡Cáora, cáora! ¡Cámate, cámate! ¡Cáora, cáora! ¡Legas! Se llena de club de gente y es divertido, ¿no? Y estar con tu amiga también. Está lindo el día y bueno, venimos a ser hinchados. ¡Bienvenido a la Rugby World Cup 2007! Un sábado lindo, acompañando a todos los chicos. En este primer partido, en lo personal, la familia es dividida. Las mujeres en jockey, viendo hockey, yo solito acá, pero entre amigos para ver el primer partido de Gimnasia Esgrima. Quiero al club que jugué hace muchos años, Gimnasia Esgrima. Lo último que estás mirando es el partido. Y de todo. No, no, que hay que aprovechar. Vimos al club primero porque está hockey acá y nada, rugby también miramos. Aparte porque jugamos y nos bañamos y nos quedamos en el club. Lo que pasa, aprovechamos que vivimos un poco de chicas. No. ¿Cómo es el partido? Muy bien, ahora Gimnasia lo va a levantar. Muy lindo partido. Va perdiendo Gimnasia, pero no importa. Hay que ganar Gimnasia porque ahora va a ganar. Reservo. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que ir a jugar. Disfrutando nuestros hijos que juegan en las infantiles, así que, que muy bueno. Esperemos que termine bien. Tengo, digamos, a mis hijos que juegan. A disfrutar en la tarde y bueno, de los sobrinos, ahí disfrutamos todos. El plan después del partido. Vamos a seguir entre mujeres. Y a la noche, salida, algo así, para seguirla. Y un tercer tiempo, ¿cómo estás con tu un blado, Ger? Bueno, iremos con los pibes, vamos a tomar algo. Como para preparar para la noche. A la noche vamos a comer algo y juntarnos a tomar algo con las chicas. Seguimos con más deporte. Seguimos con más deporte. A casa, a casa. Ya somos grandes. Hay que ir a descansar, a reponer energía. Nosotros acá, este grupo, a festejar, a salir. Sí, salimos como locas. Un asadito con los padres. Un día a puro deporte. Sí, a puro deporte, sobre todo nuestro. Nuestro mucho a puro deporte. Un asadito con los padres.